La población también son exploradores del mundo, ¿sabes? ¿Y por eso te hiciste español? Sí, también. ¿O te hicieron una oferta para ser del equipo olímpico español y así poder ganar unas medallitas para España? Sí, también. ¿También? Esos son igloos, ¿no? Hostia, cómo mola, tío. Jordi, ¿eh? Entra. Esto es un iglo grande, ¿eh? Para adentro. Oh, para adentro, en el centro. Estos son los microiglus que propuso la ministra de Vivienda en España. Ah. Para solucionar el problema de la vivienda en las zonas de montaña, estamos construyendo estos microiglus. Ah. Suficientes para la vida. Suficientes. Para el futuro. Para el futuro. ¿Nos damos un beso de esquimales? No, 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 no. Un beso con la nariz. No, no, no. Me gustaría más las mujeres, ¿sabes? Échame más crema, Johan. ¿Más crema? No seas tonto. Tú es... Soy heterosexual, ¿eh? No homosexual. Lo digo para que no te asustes. Ah, vale, vale. Yo también, ¿eh? Que nunca se sabe que cualquier día lo probamos y... No pasa nada tampoco, ¿eh? No, 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 no. Tú tranquilo, relájate. Pero está frío aquí. Ya notarás algo caliente. Sí. Largo. Venga. Más largo. Estás cansado. Estás muerto. Johan, yo no puedo más. No, estás muerto. Sí, estoy muerto. Eh, eh. Vamos a beber, comer. Johan. El boca a boca. Ah... Ah, encima. Yo lo dejo. No quieres más. Lo dejo. ¿Por qué no hacemos la primera entrevista de dos personas hundidas en la nieve? Vale. Entrevistas hundidos en la nieve. Buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas hundidos en la nieve. Hoy con Johan Muele. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sin saber nada de ti. Buenas noches. Buenas noches. Tú ganas dos medallas en esquí de fondo para España. En ese momento dejas de ser Johan y te conviertes en Juanito. Sí. Todo el mundo te llama Juanito, todo el mundo te quiere. Sí. Incluso te llegaron a llamar el rey de España, por ejemplo. Sí, varias veces. Y también como el antiguo líder, el presidente del gobierno, el señor José María Aznar. ¿Te llamaron los dos? Sí. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían? Sí, venga, vamos. Incluso el señor José María Aznar me llamó Marte para hacerlo después una competición. Pero luego cuando das el positivo, la mayoría se dispersan. Ya, ya, ya. ¿Qué es, Juanito? ¿Tú te sigues defendiendo de que tú no tomaste nada? Sí o no, igual como los otros. Pareces un gallego, ¿eh? Sí o no, depende. Yo soy también un político, ¿sabes? Ya te veo, ya. Has aprendido mucho. ¿Y de qué te acusaban? Me quitaron la tercera medalla de 50. Sí. Pero normalmente no puede quitarlo los primeros dos. Las otras dos. O sea, tú, un poco, tú reconoces que de las tres medallas que ganaste, igual para la tercera sí que alguna cosita nos hayamos tomado, pero no querías que te quitasen las dos anteriores. Tú ves. Ya. Ya, ya, ya. Entiendo, te voy pillando. Johan, nosotros queremos reparar, bueno, esta injusticia histórica que se cometió contigo de no darte esas dos medallas de oro tan merecidas. Y por eso te hemos traído... Chan, chan. Ah, dos medallas. Dos medallas de oro, por favor. Oh, gracias. Es que es de chocolate. Eh, chocolate. De chocolate de comer, ¿eh? No de Michael Phelps. Sí, sí. Ya sabes, ¿no? Sí. Un provecho, ¿eh? Gracias. Un poquito de pan. Sí. ¿Por qué no esquías? No, si ya estoy esquiando. ¿Estás esquiando? Es una nueva modalidad. No. Siempre que sí. Una duda. ¿Los esquiadores cuando tenéis una necesidad así fisiológica? Sí. Claro, con tanta ropa... Pasas fuera de pista y ya está. Te sales de pista y ya puedes... Sí. Pero un negocio pequeño. ¿Qué es negocio pequeño? Negocio pequeño. ¿Sabes? Existe en nuestra naturaleza un negocio grande y un negocio pequeño. No, no. El mío es pequeño. Voy para allá. Sí. Hasta luego, ¿eh? No, espérate, que voy a mí. ¡Johan! Aquí no se me ve, ¿no? ¡Uf! Un negocio pequeño. Voy a escribir mi nombre. Espérame, Johan. ¡Johan! 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 ¡Johan, cabrón! ¡Johan! Bueno... He ido a echar una meada... Y resulta que he perdido a Johan Muelec. Pero no importa. Esto es desafío extremo. Y estamos acostumbrados. A sobrevivir. Lo conseguiremos. ¡Johan! 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 El follonero ya lo ha aprendido todo de Juanito Muelec. Y ahora ha quedado con otra estrella del esquí. ¡El Yoyas! ¡El abominable esquiador de las nieves! ¡Carlito! ¡Qué guapo te veo! ¡Qué guapo te veo! ¿Cómo estás? Muy bien de puta madre, mira. Hostia, tío. Que me había perdido. Que he perdido a Juanito Muelec. No jodas, cari. Y menos mal que te encontro a ti. Siéntate, siéntate. Pero no sabes dónde estás, tío. No lo sé, tío. Me he perdido. Vamos a cambiar el coche por un telecabina, tío. Además de verdad. Aquí, en Gran Valida. ¡Dentro cabecera! ¡Apatrullo yando! En la nieve. Yo me siento raro sin volante, tío. De verdad. Y sin un radiocassé. Y tan fresquito que estamos aquí. Qué guapo te has puesto, eh, Carlos. Sí, sí, sí. Esto es todo mérito tuyo. Esto es mérito tuyo. Pero no te has puesto el equipo entero. Hombre, es que esto es lo mejor. Esto es lo reservado para el prime time. Mira qué gorra guapa, tío. Para sus orejas y todo. Tío, tío. Ahora que no supera el tuyo, eh. Hombre. El hermano pequeño del King Africa. Y mira las lupas. Qué lupa guapa. Pero tú eres el protagonista de dos tontos muy tontos. Muy tontos, sí, sí. Pero en la versión cutre. Ayer un tío en Andorra me dijo, te lo juro, por Snoopy. Hostia. De verdad. Súper andorrano, tío. Imagínate si vamos a Vaqueira. Hombre, Vaqueira. Ahora, también hubiese sido guapo encontrarse con la familia real. Te chocas con el rey y ahí lo saludas. Sí. ¿Qué le dirías tú al rey? No sé. Que me pague el forfait o algo, que me invite a tomar algo. Ya que yo le pago los esquís, pues el que se pague es algo, ¿no? Curioso, eh. Estamos aquí en las pistas de esquía que acabamos hablando de la monarquía. Eso dice mucho, eh, de la monarquía. ¿Qué quieres decir? Coño, que no dan para el agua, que están aquí esquiando todo el año, no me jodas. Hombre, todo el año no. No, todo el año no, porque ni nieve todo el año. Hubiese nieve, estarían todo el año esquiando. Cuando, mira, cuando hay nieve a esquiar, cuando no, hala, con el velero para arriba y para abajo. ¿Que en la próxima nos cojamos un velero o qué? Pues no estaría mal. Eh, mira. Todo es hablarlo. Sí. Hala, que lo mismo votamos, eh, en el velero. No te marees, eh. No, no, no. Chipoto te aviso, no te preocupes. Avísame, eh, tío. Yo te aviso. ¿Tú aún sigues pensando que el esquí es un deporte pijo? Bueno, pero ¿qué es ser pijo? Dímelo tú, que eres el definidor. No haber dado un para el agua en tu puta vida y tener una tarjeta, una visa para gastar lo que te dé la gana. Algunos nacen y otros se hacen, ¿sabes? Y los hacen, pues eso, sus papás, su entorno. A las pijas les molan mucho los chicos de barrio y a los chicos de barrio les molan mucho las pijas. ¿Ah, sí? ¿A ti no te ha molado nunca una pija? No. ¿Cómo le entrarías tú a una pija? Pues no lo sé. Mejor entrarle con la puntica primero para que no le... Qué mareo, eh, tío. No es que achondeo, eh. No, no, no es que achondeo, no es que achondeo. No, no, tío. Y cada vuelta que damos es feón, eh. Qué fuerte, yo creo que... ¿Qué coño? Tío, ¿qué ha pasado? Hostia, qué meneíto, tío. ¿Quieres potar? Jordi. Pues estoy, estoy en ello, estoy en ello, en los cachondeos, Jordi, pero vivo. El meneíto, meneíto. ¿No estás acostumbrado a estas alturas? No, qué va, tío. Yo es que... De verdad, no estoy hecho para este mundo. Te saco del barrio, macho, y te me mareas. Sí, me mareas, te lo juro. No te mareas en el coche y te mareas aquí. Lo mío es el cemento, las cuatro ruedas, el olor a gasolina, tío. Yo esto, tanto aire puro, no puedo, tío. Venga, frenazo. Ya está, ya está. No, ya está, ya está. Tranqui, tranqui, tío. Hostia, tío. El meneíto. Hemos intentado vender las imágenes del vómito del Yoyas a Telecinco sin éxito. Incluso ellos las han encontrado desagradables. Ya va. Esto lo baja todo. Hombre, cómo le voy a pegar un viejo a esto ahora. Esto es hecho polvo, tío, es igual a colonia. No jodas. Le pego un viejo a esto y ya he hecho lígano. Hostia. Yoyas, el tirabolas. La, 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 la. Qué carita se te ha quedado, Carlos. Además, de verdad. Pensaba que era broma. Pensaba que te estabas haciendo ahí el malo, el afectado. Tío, yo no estoy hecho para este mundo. Esto es para, ya te digo, para los que están acostumbrados. Te he preparado una clase, tío, de esquí. Te ha apagado, ya te ha apagado. Claro, la he apagado ya. Te ha apagado, me sabe mal ya. Oye, Jordi. Que hemos empezado mal. Yo tengo entendido que esto va en los pies, no en el hombro. Póntelos. Tío, si yo no necesito clases, hombre. Venga, póntelos. Venga, aprieta ahí, Carlos. Trata de arrancarlo. Es lo, Carlos. Tírate, va. Hostia, pero si vienes para mí, cabrón. Quita, quita. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, dale. Cuidado, cabrón. Oye, tú eres el monitor. ¡Hombre! ¡Nuestra salvación! Menos mal que ha llegado el monitor. Para bajar una pendiente con las botas, siempre con el talón clavado, ¿ves? Talón clavado. ¿Aquí se clava mucho en las pistas? No, porque los monitores de esquí tenéis fama de que aquí... Todos estos tóticos, yo te voy a decir la verdad, son todos ciertos. ¿Sí? Felicidades, tío. Sí, señor. Es que este tío lo está reconociendo. Sí, señor. Tú llevas un look así un poco... Aquí le llamamos un poquitín a este look, el tirabolas, ¿sabes? Sí, pues a ver si le hago don al nombre y acabéis los dos llenos de bolas. ¿Qué pasa, tirabolas? Voltamos. Ahora solo el derecho. Bien. El izquierdo. ¿Pero qué nos enseñas? ¿Lo que es la derecha y la izquierda o aquí? Puntera. Ahí. Rápido. Sí, no. Lo de meterla se me da bien. Para ser un tirabolas... Al final cobras, Jordi. ¿Tú quieres más de snow o de esquí? ¿De esquí, no? No, yo también, ¿eh? Pero... Hasta luego. A esto les ha tocado un profe argentino. Vaya taladro, colega. Un argentino y explicándote cómo se tiene que esquiar. Vaya dolor de cabeza, solo de pensarlo, tío. El esquí es un estado de ánimo. El esquí son 11 contra 11, siempre gana Alemania. Venga, dale. ¡Eh! ¿Qué tal, tío? ¿Qué? Eres el baldano del esquí, tío. Te estoy escuchando ahí. El esquí son 11 contra 11, siempre gana Alemania. ¡Eh! El miedo escénico. El miedo escénico. ¿Ves? Son las bombas, tío. ¡Qué verborrea! No os queda nada que aguantar. Un argentino de profesor. ¡Ey! ¿Qué tal, hostia? También es casualidad, ¿no? Que nos vayamos encontrando aquí en la cinta. ¿Cómo va todo? ¡Qué bronceado, eh! ¿Y qué edad, clases? ¿Y cada cuánto? Cada día. Cada día. ¿Y a qué hora acabáis? Y a las 5. ¿A las 5? Ah, muy bien. Pues... ¿Vas a estar por aquí luego, por la tarde? Eh... estoy casado. Pues... Que tengas un buen día. Igualmente. Venga. Yo me voy a mi casa. Carlos, tío, que estábamos en medio de la clase. Tú no hacías campana de chiquitín en el colegio. Pero es que esto me mola a mí. Vale, cuando te jodas los meniscos, entonces me dirás, tendríamos que habernos ido. Yo te voy a hacer caso. Pero te arrepentirás. Está indignado. No está acostumbrado a perder. Y él siempre se piensa que la vida es ganar. Hoy está recibiendo una cura de humildad. Eh, a ver qué tienes, eh. Le va a ir bien esto. Desde Mercedes Milagre nos he encontrado un correctivo como este. A ver hacia aquí. Bueno, bueno. Si ya empiezas yendo hacia el árbol... Ya vamos más. Se comes el árbol. Ahora en serio, yo creo que no tendría que haberlo traído. Porque está pasando un mal rato. Él es de... ¡Dime, Carlos! ¡Jordi! Toma, por mirón. ¿Qué pasa? ¡Tirabolas! 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 ¡Uh! De ser el chulo del barrio a ser el mierda tirabolas de Gran Balira. Pues claro, hay una diferencia. Qué arte tiene. Ni siete años haciendo clases. Saca este la cuña. Eh, Carlos, estás mejorando, eh. Te veo bien. Sí, me veo bien, eh. Te veo bien, te veo bien. Esto, nada. Media hora más y lo tienes. Ya te digo. Y un poquito de lo que se mete el mule. Y guay, a flipar. Muy bien, Carlos, muy bien. Cuando alguien es una persona con un carácter muy fuerte y un poco chulesca, como es Carlos en este momento... Yo no jugaría con fuego, eh, si te fuese tú. Lo voy a dejar solos, pero siempre con cuidado, eh. Carlos y yo, no. ¿Tenéis servicio de emergencia? Me llamas por teléfono. Sin problema. Y enviamos un pistero. Sí, o una monitora. ¡Frena, Carlos! ¡Frena! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Carlos!